Son 74 los muertos en Rosario por violencia. El hecho reciente nos ubica en calle Dinamarca, el 500bis, barrio Saladillo, ayer por la tarde. Un hombre de 37 años fue asesinado de al menos dos tiros en el tórax por desconocidos que aparentemente lo venían siguiendo en una moto y en un auto. Lo atacaron, según las primeras estimaciones de la pericia policial, frente a su casa y con ametralladoras. El producto también de la baracela, de una mujer de 37 años, está grave por recibir un tiro en el pómulo y un niño de tan solo 9 años fue alcanzado por un proyectil en el pie. El hombre asesinado en la zona sur estaba citado en el juicio a los monos, Cristian Javier Reynoso, fue fotografiado en inmediaciones del ECA junto a Ariel Máximo Guille Cantero en mayo del 2013, donde estuvo internado el pájaro antes de morir. Tenía antecedentes y pedido de captura desde el año pasado. Según fuentes policiales y judiciales, en el día de ayer, a las 17 horas aproximadamente, Cristian Reynoso caminaba por pasaje King y al doblar por Dinamarca, dos hombres en moto junto a los ocupantes de un Fiat Siena de color blanco lo comenzaron a perseguir. Cuando el hombre llegó al frente de su casa, en calle Dinamarca 571 bis, puntualmente, los desconocidos sacaron armas que se presumen fueron ametralladoras y abrieron fuego. Como consecuencia de estas detonaciones, Reynoso cayó mal herido por al menos dos disparos en el tórax. La fiscal Marisol Favro ordenó la recolección de rastros, el personal de Gabinete Criminalística y la toma de declaraciones en la división de homicidios de la PDI para tratar de dar con los autores de esta nueva ejecución en Rosario, en la zona del departamento de Rosario, que evidentemente sigue preocupando y mucho a las autoridades provinciales. Recuerden que el propio gobernador Lizchip, luego del triple crimen en Baigorria, en una mesa reunió a las principales autoridades de seguridad para pedirles el mayor esfuerzo posible para evitar este tipo de hechos.